Puedes cambiar tu ser, la prueba yo te doy ¿Quién me ha cambiado a mí? ¿Por qué es que soy feliz? ¿Quién me ha cambiado a mí? 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 Nueva criatura soy, nueva soy Toma por favor, diva a tu Señor, contigo quiero ir Con sangre así, alas descubrir, te quiero hoy servir Toma por favor, diva a tu Señor, contigo quiero ir Por favor, diva a tu Señor, contigo quiero ir Con sangre así, alas descubrir, te quiero hoy servir Toma por favor, diva a tu Señor, contigo quiero ir Toma por favor, diva a tu Señor, contigo quiero ir Toma por favor, diva a tu Señor, contigo quiero ir Toma por favor, diva a tu Señor, contigo quiero ir Toma por favor, diva a tu Señor, contigo quiero ir Toma por favor, diva a tu Señor, contigo quiero ir Toma por favor, diva a tu Señor, contigo quiero ir Toma por favor, diva a tu Señor, contigo quiero ir Me amo, sí, me amo. ¿Por qué me amo? Si sabe bien por qué. Me amo primero. Él vino a transformarte. Vino a redimirme. Y al cielo volvieré. Me amo primero. Él vino a transformarte. Vino a redimirme. Y al cielo volvieré. Que si creyeres que harás la gloria de Dios.